Dale, que estés muy bien. Bueno, Latinoamérica, me presento, yo soy Jorge Mosquera, hago parte del equipo de conocimiento de Oracle, y también, siguiendo con nuestra agenda el día de hoy, vamos a ya empezar a desplegar servicios adicionales a estos que ya nos desplegó Ani, gracias al terraform que les acabo de mostrar, y antes de eso, sí quiero mostrarles o compartir con ustedes una pequeña parte teórica, porque pues ya nos vamos a ir más a fondo a ciertos servicios que van a ser útiles para desplegar una aplicación web en OCI. Adicional también nos sirve para esas personas que aún no se les ha terminado de ejecutar el terraform, el stack, pues podemos hacer uso de este tiempo para que ustedes estén listos, porque lo ideal es que para ejecutar este laboratorio que van a ejecutar conmigo, básicamente ese es nuestro requisito, no podemos continuar si ese terraform no está totalmente desplegado, y obviamente los servicios que tenía en su definición, ¿listo? Entonces, iniciando con el contenido de nuestro laboratorio, quiero que tengan muy presente que ahora en adelante vamos a hablar de dos servicios en este laboratorio precisamente. Uno es el OCI Registry, ¿cierto? O nosotros lo catalogamos como OCI, o otro servicio que se llama el Oracle Container Engine for Kubernetes, que normalmente también lo catalogamos como OCI, ¿listo? Entonces, voy a iniciar en este preciso momento a hablarles de qué es el OCI Registry, pero antes de eso, quiero que tengamos presente algunos conceptos iniciales, ¿sí? Básicamente, este OCI Registry está alineado a todo este tema de contenerización, ¿sí? Recuerden que ya todo este tema de mantener mi aplicación, como lo comentaba Diego al inicio, no solamente pienso en una arquitectura monolítica, sino que ya empiezo a hacer uso de todas estas nuevas tecnologías que me pueden, digamos, quedar ciertas facilidades al momento de yo desarrollar mi aplicación y también de cómo desplegarla. Entonces, voy a iniciar hablándoles de qué es una imagen, ¿cierto? Normalmente uno habla de, oye, necesito generar una imagen, construir mi imagen, pero ¿qué es una imagen a nivel de desarrollo? Básicamente es que yo cojo mi software y empaqueto todo el ejecutable, ¿sí? En donde básicamente las propiedades de este ejecutable es que es independiente y liviano y que básicamente incluye todo lo necesario para que esa aplicación funcione. Es decir, tú en esa imagen tienes tanto el código como las bibliotecas o las librerías, más exactamente, y también las configuraciones. Entonces, básicamente es algo que ustedes deben de tener presente como uno de los prerequisitos para iniciar en todo este tema de contenedorización y es tener el concepto de imagen claro a este momento, ¿vale? Siguiendo al siguiente paso, tenemos que tener en cuenta el concepto del contenedor. ¿Y qué es un contenedor? Es básicamente que él toma esa imagen, la empaqueta y básicamente la ejecuta, ¿sí? Es decir, un contenedor es una imagen viva, ¿cierto? En tiempos de ejecución de lo que yo programé, ¿cierto? Entonces yo puedo tener mi imagen en cierto lenguaje, en Python, en Java, ¿sí? Y lo que hago es enrutarla, ejecutarla y alinearla a un contenedor en donde yo pueda tener rápidamente mi aplicación ejecutándose sin necesidad de hacer algún despliegue adicional a él. Entonces, hay algo que necesitamos y es poder almacenar o albergar mis imágenes. En el caso de Oracle Cloud Infrastructure, tenemos exactamente este servicio de S-Registry en donde básicamente me funciona como un repositorio en donde yo puedo almacenar todas mis imágenes, ¿cierto? Y básicamente me permiten pues también compartirlo e incluso administrarlo. No todos los roles en una compañía tienen todos los permisos o privilegios para ingresar a ver imágenes, ejecutarlas, actualizarlas, etiquetarlas, sino que también a través de los S-Registry aquí en Oracle Cloud Infrastructure pueden ustedes llegar a administrar y generar todo ese tema de gestión de mis imágenes, ¿listo? Entonces, básicamente, ¿cómo es un flujo o un pipeline de albergar o de generar todo ese tema de contenedorización de mis aplicaciones? Entonces, obviamente empiezo siempre con un tema y es que pues tengo que construir mi aplicación a través de un IDE o digamos que del ambiente que básicamente yo manejo, ¿cierto? Obviamente que me proporciona el lenguaje de programación que estoy utilizando. Hago la construcción de mi imagen a esta imagen, como les decía, se le llama image. Image, en este caso pues hay una herramienta de contenedorización que se llama Docker, es la que vamos a utilizar en este caso, ¿cierto? Y después de hacer, de construir mi imagen o de hacerle el build a mi imagen, lo que hago es colocarla o hacerle un push, ¿cierto? En mi OSI Registry en donde tengo diferentes imágenes a diferentes propósitos, con diferentes aplicaciones, diferentes versiones, etcétera. Y finalmente lo que yo puedo hacer es generar o ejecutar el pull de mi imagen, ¿cierto? De la imagen que yo desee en una máquina virtual, por ejemplo, ¿cierto? También puedo hacer uso de functions o de incluso otro tipo de servicios de procesamiento para yo poder ejecutar mis imágenes. En este caso pues las voy a utilizar en una virtual machine y básicamente acá genero mi aplicación en mi contenedor y ya está disponible para ser utilizada, ¿ok? Entonces hay dos flujos que me gustaría mostrarles de cómo ustedes puedan en un contexto de DevOps poder ejecutar sus aplicaciones, ¿cierto? Entonces piensen en donde ustedes, los desarrolladores crean su, o codifican básicamente su solución. Después de esto, básicamente tienen que estar pensando en una, en un repositorio en donde ustedes están interactuando incluso con otro equipo de desarrolladores, con ciertos roles que pues obviamente también ingresan en esta parte de desarrollo de construcción de software. Y normalmente uno piensa, oye, ¿en qué repositorio yo voy a dejar mi código? En este caso pueden hacer un push o básicamente alojar esta fuente de información de mi código en un repositorio como lo es Git, por ejemplo, ¿cierto? Después de esto, en Git yo puedo generar el disparador o generar el trigger para que este me construya o me genere el build de mi aplicación o de mi solución. En este caso, pues como ven, podemos hacer uso de Jenkins que pues básicamente se utiliza para todo este tema de continuous integration, ¿cierto? En donde el Jenkins va a visualizar el repositorio en donde tú tienes el código y genera el build o el empaquetamiento de mi construcción. Y puede ser por medio de un trigger o incluso de manera manual, si ustedes lo desean. En ese caso, lo que genera es un Dockerfile que básicamente tiene las propiedades para generar la imagen de mi aplicación y poder pues obviamente enrutarla a un contenedor más adelante. Entonces, lo que va a acontecer después es que ya al momento en que yo tenga mi imagen, lo que hago es que yo puedo enlazar mi imagen a mi OSI Registry, como les decía, mi repositorio y ya tenerla alojada en mi nube. Entonces, tengan presente que toda esta parte del trigger, del Jenkins hacia atrás, puede ser todavía utilizado por el contexto de DevOps que ustedes están utilizando actualmente en sus empresas, ¿cierto? En donde básicamente de aquí hacia atrás no ha cambiado nada. Simplemente lo que hemos hecho es que esa imagen no la voy a albergar en otro repositorio, sino que ya tenemos la posibilidad de albergarlo en OSI Registry. Después de esto, OSI Registry también puede entrar en este contexto de DevOps para utilizar nuestro servicio de DevOps que utilizamos acá en OSI, que lo que va a hacer es mi CD, va a ser mi Continuous Deployment, ¿cierto? Va a ser mi despliegue continuo de mi imagen para poderla incluir en algún servicio de procesamiento, por ejemplo, una máquina virtual, ¿cierto? Entonces, al momento en que se ejecuta mi disparador y ya básicamente encarrilo mi imagen a un pipeline, ¿cierto? Para poder ejecutarla y pues básicamente desplegarla en mi máquina virtual, podemos utilizar lo que les decía, una máquina virtual, o en este caso podemos hacer uso de un ambiente de orquestación de contenedores que básicamente está alineado con Kubernetes, que pues como les decía inicialmente, es nuestro servicio de OKE, ¿no? Entonces, en este caso, la imagen llega a través de un pool desde mi pipeline y básicamente ya puedo ejecutar y tener disponibilizada mi aplicación en un container y básicamente poder dar servicio a través de eso, ¿no? Entonces, este servicio o este pipeline inicial era el que básicamente quería comentarles inicialmente, sin embargo, podemos hacer ciertos ajustes a este pipeline y ya lo van a ver. En este caso, yo puedo hacer un cambio o una pequeña actualización de este pipeline y poder ajustar tanto mi repositorio de código como mi herramienta para mi continuous integration y también hacer uso de los servicios que proporciona OCI para esto. En este caso, ya en este momento están viendo una imagen en donde todo mi pipeline, todo mi flujo, desde el tema de desarrollar hasta generar mi implementación, todas puedo hacer en OCI, es decir, puedo hacer uso de un repositorio de código diferente a Git o incluso puedo conectarme a Git desde OCI, puedo utilizar el repositorio privado de OCI y también puedo hacer uso de la herramienta de continuous integration, similar a un Jenkins, pero esta sí es nativa de OCI, en donde ustedes pueden generar todo su contexto de DevOps, todo en nuestra nube, sin tener que pensar en alinear ciertos otros componentes externos. Sin embargo, por eso empezamos por ahí, es algo que puede seguir siendo utilizado y estamos básicamente alineados a que funcione todo correctamente. Entonces, bueno, hablando de las características que tiene mi OCI Registry, ¿cierto? Pues digamos que si nos vamos alineados a todo este concepto de DevOps, es 100% compatible con todas las APIs de Docker. Si ustedes piensan en que, no, es que Docker me funciona solamente en tal ambiente, actualmente pueden hacer uso de Docker en su versión 2 aquí en OCI. También las actualizaciones son automáticas, ya que este servicio es totalmente administrado. Ustedes no tienen que estar pensando en operarlo o incluso aplicar parches, porque Oracle se encarga de eso. Y también toda la protección de datos, ya que pues al estar basado en Object Storage, pues maneja también todas las características que nos da este tipo de servicio, de durabilidad y de alta disponibilidad, ¿cierto? También teniendo presente un tema de replicaciones automáticas en diferentes dominios de fallas que pues básicamente hacen parte de nuestra arquitectura. Si nos vamos hacia la capa de seguridad, digamos que lo ideal es que ustedes puedan tener una facilidad o una flexibilidad para el manejo de sus imágenes. En este caso, como les indicaba, pueden tenerlas sobre repositorios privados y pues generando y detallando ciertas políticas, ¿cierto? En donde si yo deseo compartir imágenes dentro de mi región o incluso sacarlas, como les decía, llevándolas a GitHub o a GitLab, a mis repositorios públicos. Todo el tema de seguridad y cumplimiento, todas las imágenes se protegen con cifrado, ese es el, ¿cierto? De extremo a extremo. Tienen todo este tema de autenticación de token, es decir, el usuario o el rol que no tenga este token y desea utilizar las imágenes, no puede hacerlo porque es obligatorio tener esta autenticación, ¿cierto? A través de token. Y pues básicamente esta seguridad también va alineada a nuestra seguridad a nivel global, que básicamente siempre estamos llevando nuestras prácticas a un mejor cumplimiento de los principales estándares de la industria, como lo es HIPA, PSI o SOC 2, por ejemplo. Y finalmente en este apartado de seguridad, el control de acceso, como les indicaba, también se integra también con las políticas de control de acceso que están a nivel de nuestro IAM, de nuestro servicio de IAM, para que así puedan generar una administración centralizada de todos los privilegios que ustedes tienen a nivel de la nube. En términos de automatización, este es un apartado muy importante porque lo ideal es siempre ser más ágiles, es ser más flexibles y óptimos al momento de responder a ciertas necesidades de desarrollo. Entonces, nuestro servicio también está alineado con todo esto, en donde ustedes pueden crear repositorios que están coubicados también con nuestro servicio de OCAE, ¿cierto? Y que lo pueden generar en cualquier región comercial, ¿cierto? Para implementaciones de baja latencia. Lo ideal es que ustedes escojan regiones que se encuentren mucho más cercanas a donde ustedes residen, ¿cierto? O codifican para que puedan hacer uso de estas implementaciones mucho más rápidas. La flexibilidad para todo el tema, el componente de CICD, como ya les comenté, nuestro servicio de DevOps ya integra todo este pipeline, todo este flujo en nuestra nube. Sin embargo, pues se sigue relacionando con servicios externos como un Jenkins o un GitLab, ¿cierto? Y la gestión de los repositorios son altamente escalables. Ustedes pueden almacenar hasta 500 repositorios, cada uno hasta de 100.000 imágenes por región. Es decir, que no tienen que estar pensando en una limitante para poder albergar sus imágenes en OCI, ¿ok? Algunas otras características. Tenemos un componente alineado a OCI Repositorio que se llama Scanner, en donde este, digamos que ejecuta una serie de escaneos, por eso se llama Scanner, ¿cierto? Y va a validar todas estas posibles vulnerabilidades que tenemos en nuestra imagen, que también están alineadas a todo este componente de CVE o de Common Vulnerabilities and Exposure, ¿cierto? Que básicamente está disponible públicamente. ¿Qué otras características? También manejamos la política de la retención, en donde si ustedes desean, sea por el último PUC o por algún último tag que se haya hecho sobre la imagen, dependiendo de la cantidad de días que no ocurra en este tipo de eventos, ustedes pueden generar una detección automática y determinar esta imagen. Si no se le hace un pull a esta imagen en los últimos 30 días, elimínenla, ¿sí? O si esta imagen no ha sido taggeada o no ha sido modificada en términos de etiqueta. En los últimos 30 días, elimínenla, ¿sí? Entonces, pueden hacer esta administración mucho mejor y no tener imágenes de duplicate o imágenes obsoletas que básicamente lo que hagan es simplemente, como decimos acá en Colombia, hacer bulto en nuestro repositorio y simplemente utilizar el espacio que estamos desperdiciando. Algunos comandos básicos que vamos a ver rápidamente, el Docker tag, que básicamente me funciona para etiquetar mis imágenes, el push, que básicamente es la sincronización hacia mi imagen, hacia mi contenedor, ¿cierto? Hacia mi repositorio. El pull es básicamente generarlo hacia mi contenedor y pues run básicamente es levantar el servicio de Docker para que mi imagen se pueda visualizar, ¿ok? Bueno, esa parte se basaba principalmente en todo el tema de OCI o de mi registro de OCI, de mi repositorio de imágenes en OCI, ¿ok? Entonces, ahora lo que vamos a hacer es generar otra mini agenda, ¿sí? O otro apartado para establecer todo el tema de Kubernetes, todo el tema de OKD, ¿cierto? Algunos principales beneficios, cómo se trabaja o se integra o cae con el componente de OCI, ¿cierto? Y que pues también tengan información relevante acerca de qué estándares abiertos, obviamente, open source pueden estar alineados a todo este componente, cómo contribuye la comunidad a estos servicios, unos apartados adicionales de links que pueden ayudarles más y básicamente manos a la obra y ejecutar nuestra primera aplicación web en OCI, ¿visto? Entonces, rápidamente, ¿qué es Kubernetes? Kubernetes pues también lo conocen como K8S, ¿cierto? Y básicamente es un sistema de código abierto que nos ayuda a automatizar todo el tema de implementación, escalamiento y gestión de mis contenedores sin pensar en hacerlo individualmente o desacopladamente, ¿no? Agrupa básicamente los contenedores y pues yo tengo una administración maestra de todos ellos y básicamente empezar a gestionarlos de una manera mucho más ágil y pues también generar algún tema de descubrimiento sobre ellos, ¿no? Para visualizar cómo se están comportando, en qué estado están y poder tomar decisiones oportunas frente a los contenedores que estoy utilizando. Si no sabían, Kubernetes se originó en Google, ¿cierto? Google fue quien empezó con todo este paradigma. Sin embargo, pues Kubernetes ya es una filosofía totalmente de código abierto en donde pues cuenta con más de 35 mil colaboradores en este momento y pues es utilizado en diferentes propósitos, diferentes casos de uso por más de 2.000 empresas que básicamente colaboran en él, ¿no? Kubernetes, como también lo indicaba Diego al inicio, hace parte de todo este proyecto de Cloud Native Computing Foundation, el cual Oracle, nosotros estamos básicamente haciendo parte también de toda esta implementación. Ya montados nuevamente en Oracle Cloud Infrastructure, ¿qué es nuestro servicio de OCAE? Es básicamente un servicio de manera PAS, ¿cierto? Que se presta frente a este modelo, ¿cierto? En donde básicamente ustedes pueden hacer uso de ese servicio para poder administrar todos sus contenedores que estén ejecutando o planean ejecutar en nuestra nube. Aquí básicamente algunas características, varias de las cosas ya se las comuniqué anteriormente, no voy a profundizar un poco más allí. ¿Qué beneficios podemos tener allí en OCAE? Pues básicamente la integración nativa con servicios en la nube. No solamente piensen en que Kubernetes es una caja negra en donde solamente se puede utilizar ella desacoplado a otros servicios, sino que básicamente puede estar alineado con unos servicios como son el balanceador de carga, todo el tema de almacenamiento, el service catalog, el login, etc. Hay muchos servicios que se integran a OCAE para que ustedes vayan visualizando esas primeras arquitecturas que pueden utilizar para poder ejecutar sus contenedores. Y adicional, pues tiene diferentes tipos de shapes, como lo indicaba Annie. Acá en Oracle tenemos diferentes arquitecturas, tanto como ARM, como X86 o incluso GPU, para que ustedes puedan ejecutar sus cargas. Entonces también nos da esa flexibilidad. Y hay algo muy importante y algo que queremos resaltar mucho es que Kubernetes, en el caso de nuestro servicio de OCAE, no se genera ningún cobro adicional en el término de utilizar el servicio, hacer todo el tema de gestión, sino que simplemente se van a cobrar los worker nodes o básicamente los nodes de negocio que ustedes simplemente, obviamente que están alineados a la infraestructura, máquina virtual, ver metal, que ustedes básicamente utilicen para desplegar sus servicios. Y que aparte también, independientemente de donde desplieguen ustedes su servicio en las diferentes regiones que tenemos, estas no tienen ninguna diferenciación a nivel de costo. Trabajando con OCAE y OCIAR en OCI, como les indicaba, OCIAR pues tiene tres componentes. El primer componente es el OCIAR, que básicamente es donde se almacenan mis imágenes, como les indicaba anteriormente. Y algo que nos gusta resaltar, y es todo el tema de la seguridad, y es que nuestras imágenes están tanto cifradas, ¿cierto? Tanto en tránsito como en reposo. Entonces ustedes no tienen que estar pensando en añadir alguna capa adicional, sino que básicamente estas están incluidas de manera nativa. Ya todo el componente, obviamente, de OCI, OCAE, ¿cierto? Pues básicamente me genera todo el tema de gestión de clústeres. Ya viene por defecto implementado en alta disponibilidad en OHA, con tres nodos maestros. Estos nodos maestros son los que tienen todo el componente de Kubernetes, ¿cierto? Estos maestros no se cobran, como les indicaba anteriormente, y ustedes no necesitan gestionarlos, porque pues al ser un servicio PASS, Oracle se encarga de eso. Y pues para eso, pues tienen un dashboard, un container engine dashboard, para que ustedes puedan a través de una GUI administrar pues todos mis componentes de OCAE, ¿cierto? Como les indicaba, ustedes pues tienen su cuenta, que fue la que acabaron de poner en funcionamiento, y lo único que ustedes tienen que administrar es básicamente los nodos del clúster, sean en máquinas virtuales o en vermeta, ¿cierto? Y básicamente eso es por lo único que ustedes se tienen que preocupar después de que ya esté en funcionamiento su servicio de OCAE y los nodos que hayan desplegado, ¿ok? Entonces, como les indicaba, en términos de uso de primera clase, pues varios de nuestros servicios están alineados con estos, con estos componentes de código abierto, como es el caso de OCAE con Kubernetes, o con Docker. Tenemos otros servicios como Functions, lo que les comunicaba Annie, que por ejemplo nuestra obra con Resource Manager está alineada con Terraform, y así con otros componentes de Open Source. También ya lo saben, es un poco repetitivo, pero nos gusta hacer énfasis en lo que destacamos, y es que estamos básicamente alineados con todos los estándares abiertos, desde la Cloud Native Computing Foundation, como la Open Container Initiative, como otras, ¿cierto? Entonces, lo ideal es que ustedes tengan presente que al utilizar OSI como su nuevo despliegue, no se van a desligar de todo este tema de Open Source, que sigue alineado con nuestra filosofía de Cloud Native, entonces, no es como que olviden toda esa parte de Open Source, sino que se la pueden trasladar aquí en Oracle, y poder obviamente seguir afianzando sus conocimientos, y generar todas sus soluciones, sin tener miedo a esto, ¿no? Y pues seguimos estando alineados con todo el tema de contribuciones, contribuciones de las comunidades, como ya les indiqué, tenemos relaciones con GitHub, Jenkins, obviamente todo el tema de Linux, todo el tema de MyC, cual Kubernetes, mejor dicho, tenemos y continuamos pensando en la comunidad, por eso ustedes los desarrolladores son importantes para nosotros, y por eso estamos haciendo todos estos temas y estas iniciativas, para que ustedes se sientan respaldados por nosotros, y que puedan confiar en que nuestros servicios pueden ser muy útiles para todas las soluciones que ustedes desean desarrollar, ¿ok? Entonces, como les decía, muy seguramente nuestros compañeros les van a dejar estos links ahí en el chat para que ustedes puedan tener más información y más documentación, mucho más específica de sus necesidades, y para que puedan explorar después de este evento, obviamente vendrán muchos más, pero que puedan aprovechar toda esta documentación que ahora tiene disponible para ustedes. Entonces, bueno, manos a la obra. El laboratorio número dos, ya Annie les compartió a ustedes el link, ya les voy a mostrar qué laboratorio vamos a utilizar, ¿cierto? En donde vamos a desplegar una aplicación web en OCI, ¿cierto? Utilizando el servicio de Container Registry y el servicio de Container Engine for Kubernetes, ambos de Oracle, ¿listo? Entonces, por ahora voy a detener un momento mi presentación, y les voy a presentar nuevamente, pero en este caso ya haciendo uso de todo lo que necesitamos el día de hoy. Entonces, bueno, vamos a pasarnos para acá. Entonces, en este caso, ustedes ya deberían de tener, obviamente, su cuenta desplegada. Lo que quiero que tengan presente es que en este caso, en el Resource Manager, les debió de haber arrojado al final del despliegue el Terraform en el Apply, obviamente, que haya sido ejecutado correctamente. Esto es fundamental. Si esta parte aún no se ha validado, créanme que no es posible que aún ejecuten el laboratorio porque, básicamente, pueden tener esos inconvenientes. Entonces, aquí, si miramos en el log, la salida debe ser muy similar a esto, ¿cierto? En donde, básicamente, se visualiza que, pues, todos los servicios que están nombrados en nuestro stack fueron ejecutados correctamente. Entonces, como les indicaba, Annie nos hizo el favor de compartirles este GitHub, ¿cierto? En donde se encuentran, básicamente, los laboratorios y nosotros vamos a ejecutar el laboratorio número 3 que se llama Deploying a Web Application on OCI. Entonces, en este caso, lo que vamos a ejecutar es una aplicación frontend, ¿cierto? En este caso, solamente nos vamos a basar en el frontend, haciendo uso, básicamente, todo el registry, ¿cierto? Y también, haciendo uso de Kubernetes a través de nuestro servicio de OKI, ¿cierto? Entonces, iniciemos con el primer paso y es que vamos a clonar mi repositorio usando CloudShare. CloudShare es una utilidad SSH que está inmersa en nuestro Oracle Cloud Infrastructure y que básicamente nos sirve como una consola para poder ejecutar diferentes comandos, ¿cierto? Para poder interactuar con nuestros servicios en la nube, ¿listo? Entonces, en este caso, voy a volver a mi consola, voy a iniciar aquí. Esto es indiscriminado, solamente que vamos a un punto de partida y aquí al lado de la región que ustedes escogieron para ejecutar su laboratorio, desplegar su tenant, le voy a dar clic aquí en la cajita que dice CloudShare. Al darle clic allí, en este caso, él va a crear un ambiente de CloudShare, se tarda unos segundos, ¿cierto? Y lo ideal es de que me vaya siguiendo para que, pues, a manera de laboratorio de ejercicio podamos ir ejecutando e ir comparando las salidas que tanto ustedes como yo pues vayamos obteniendo, ¿listo? Aquí, mientras carga, aquí en esta parte derecha pueden hacer uso de, pues, diferentes operaciones de gestión de ventanas, como es minimizar el CloudShare, expandirlo, ¿cierto? O simplemente cerrar la terminal, ¿ok? Entonces, en este caso, yo voy a expandirla un poco, ¿sí? Y en este caso me está diciendo que mi usuario con el que me logueé a mi tenant se encuentra en CloudShare y estoy básicamente utilizando la región de Ashford, que muy seguramente la mayoría de ustedes también lo están haciendo. Entonces, voy a empezar a ir recorriendo el laboratorio. En este caso, nos decía que cliquemos en el CloudShare button. Esto ya lo hicimos, ¿cierto? Vamos a abrir en una nueva ventana de nuestro explorador este link. Voy a darle aquí Control en mi teclado y darle clic. Y él me abre aquí otra pestaña. En este caso, básicamente, este son los recursos que vamos a utilizar, que básicamente, pues, son mi aplicación web, ¿cierto? Y él nos menciona que en el botón que dice Code, voy a darle copy en el link del repositorio. Entonces, en este caso, vuelvo a mi, en donde tengo a mi repositorio básicamente de Git, voy a darle clic en Code y voy a copiar este link. Yo normalmente copio, utilizo mi notepad para estar seguro de que sí copió y efectivamente, ese es el link en donde básicamente estoy albergando mi código en Git, ¿cierto? Entonces, en este caso, voy a bajar un poco en índice. Regresando a la página del Cloud, voy a ejecutar en el Cloud Shell este comando. Entonces, básicamente este comando, ¿qué significa? Es que yo voy a a utilizar mi comando Git, voy a clonar y voy a clonar mi repositorio. En este caso, el link que copié es este. Entonces, voy a reemplazar esta parte de texto y voy a copiar toda la línea, ¿cierto? Y como nos indica acá, básicamente es ejecutarla, copiarla y pegarla en mi shell voy a darle clic derecho paste y voy a darle enter. Entonces, en este caso, él básicamente me hizo pues todo el tema de clonarme el repositorio y pues eso lo único que significa es que lo que hice fue descargar este repositorio en esta consola de Cloud Shell. ¿Listo? Entonces, en este caso, ya nos dice que finalizamos el primer paso de nuestro laboratorio. Siguiendo con los pasos que siguen, ¿cierto? Entonces, acá nos dice añadada la información necesaria a Application Performance Monitoring. El APM o APM es nuestro servicio para poder monitorear básicamente nuestras aplicaciones. Entonces, ya piensen en que sus aplicaciones o las soluciones que expliquen pueden ser monitoreadas nativamente sin incluir otro servicio adicional que esté fuera del entorno de Oracle Cloud Infrastructure. Entonces, acá nos menciona que nos tenemos que ir al apartado de Observability and Management, ¿cierto? Y darle clic en Application Performance Monitoring. Entonces, voy a cerrar acá, simplemente voy a minimizar, ¿cierto? Voy a irme al menú hamburguesa, Observability and Management y voy a ir al apartado de Application Performance. Entonces, en este caso, al darle clic allí, vamos a darle clic en la lista, ¿cierto? Que nos aparece en esta parte, ¿sí? Y voy a darle en el botón de Administración. Entonces, en esta parte me aparece APM, voy a darle clic y le voy a darle a Administration. Siguiendo con nuestro laboratorio, seleccionamos el compartment en donde tu aplicación reside, ¿cierto? Y entonces, seleccionamos el APM que fue creado con el Terraform. Es muy, es fundamental que hayan hecho el Terraform porque o si no, pues no van a poder estar siguiendo estos pasos de la mejor manera, ¿ok? Entonces, como les indicaba, este APM fue ejecutado con el Terraform que Ani nos compartió, ¿cierto? Le damos clic allí y en este caso nos dice copie el DataBlock Endpoint, ¿cierto? Y la AutoGenerate Public Data Key. Estos dos recursos, uno es para todo el tema de ingesta de datos y sincronización de comportamiento entre mi APM y mi aplicación y el de la llave pública, básicamente, nos va a servir para todo el tema de autenticación, ¿ok? Entonces, voy a copiar primeramente este DataBlock End Copy. Yo voy aquí en mi en mi Cloud Pass voy a alojar esa esa URL y aquí en esta parte donde dice DataKiss en la parte de abajo voy a utilizar la Public Key, la Public Data Key. Entonces, acá le doy clic en Copy y la voy a pegar allí. ¿Listo? Entonces, por ahora tengo estos otros dos recursos que pues el laboratorio nos está indicando, ¿ok? Bajamos un poco, él básicamente nos dice copie el contenido de este bloque, ¿cierto? que está aquí abajo, ingrésalo en un Notepad y cambie los campos OSI Data o Block Endpoint y APM Public Data Key con pues básicamente los recursos que acabamos de copiar. Entonces, primero voy a copiar esta sección, ¿cierto? Voy a ir a mi Notepad y voy a cambiar entonces esta parte que dice OSI Data o Block Endpoint, ¿cierto? Que si lo ven está en estos dos lugares, ¿cierto? Con estos corchetes, con estos dos, ¿sí? Y el otro es el de APM Public Data Key, ¿listo? Entonces, lo que voy a hacer es voy a copiar mi Endpoint, ¿cierto? Voy a copiar mi Endpoint y voy a cambiar esta parte, lo pego y voy a cambiar esta parte y lo pego. Y en la parte del APM Public Data Key voy a copiar esta y voy a reemplazar toda esta sección. Listo. Volvamos a nuestro laboratorio y básicamente nos indica que el Cloud Chat añade el comando para ingresar al folder de mi proyecto que fue clonado desde GitHub. Entonces, básicamente nos dice que nos ubiquemos en esta carpeta. Entonces, volviendo a mi consola voy a maximizar aquí, ¿cierto? Y primero voy a darle un LS para que ustedes visualicen la carpeta que nos dice. Si esta parte del Gitlon se ejecutó correctamente tienen que estar visualizando esta carpeta, ¿cierto? Entonces, él simplemente nos dice que hagámosle un CD, ¿cierto? A esta carpeta y vamos a listar que hay allí. Básicamente, como se dan cuenta, tenemos todo el componente del Docker File y pues básicamente los otros archivos que corresponden a mi aplicación. Ya hice el LS en este caso. Aquí nos dice que edite el archivo de HTML y añade los scripts que se editaron en el paso anterior. Entonces, voy a darle un DIM a mi index HTML, ¿cierto? Él nos arroja pues básicamente este código, ¿cierto? de HTML y él nos dice que en la parte entre el body que se cierra, ¿cierto? Y el HTML, ¿cierto? En los tags de body HTML que cierran, ingrese el script que yo acabé de editar en mi OSPAR. Entonces, lo que voy a hacer es, primero aquí pues lo que hice fue ir con un fin irme hasta el final pero básicamente lo que voy a hacer es irme hasta entre donde están el tag de body y HTML voy a darle acá y voy a darle enter voy a darle un poco más de espacio navego un poco en mi archivo y voy a copiar esta sección de la script. Entonces, copio paso acá pego, ¿cierto? ¿Qué nos dice más nuestro laboratorio? El laboratorio simplemente nos dice que pues guarde mi archivo ¿cierto? Entonces, en este caso lo da rscape wq admiración y ya se guardó básicamente mi archivo HTML en este caso él tenía una fecha del 21 de febrero y ahora está bueno, el 21 de febrero a las 5 y 1 y aquí está a las 5 y 7 entonces efectivamente sí fue modificado ¿listo? Entonces, voy a bajar aquí ahí ya terminamos el segundo paso ¿listo? Ahora el tercer paso vamos a construir básicamente el Docker image entonces él dice clic en el en el icono de perfil en mi tenant ¿cierto? Básicamente y darle clic en el nombre del tenant ¿eso qué significa? Entonces, voy a minimizar esto la foto o el la foto el icono de perfil es este que está acá le voy a dar clic allí y le voy a dar clic en el nombre de mi tenant en este caso mi tenant se llama de fast track 1 entonces le dan clic allí ¿y qué nos indica el laboratorio? él nos dice una vez que pues básicamente visualizas la información copie copie la información que señala el object de storage namespace ¿cierto? Entonces y eso albérgalo en un notepad entonces básicamente él se refiere a esta parte object de storage namespace voy a copiar este serial y lo voy a pegar aquí en mi nota y voy generando mi documento de útiles pues básicamente para comprobar qué es lo que estamos ejecutando entonces entonces él aquí ¿qué nos indica adicional a esto? él nos dice en CloudShell añada los siguientes comandos entonces nos dice ejecute un docker build ¿cierto? menos t app last punto ¿cierto? esto básicamente ¿qué va a hacer? es construir la imagen de mi aplicación entonces voy a darle acá a copiar toda esta parte esta parte ya no la necesitamos voy a cerrarla voy a maximizar nuevamente mi CloudShell voy a darle acá en clear y ubicados obviamente en donde generamos la la descarga de mi repositorio voy a darle click a docker build menos t app last este básicamente es el tag que yo le voy a asignar a mi imagen ¿cierto? voy a darle click allí y él básicamente empieza a hacer la construcción de la imagen ¿cierto? entonces este muy seguramente todos ustedes están muy relacionados con este proceso y es básicamente generar la imagen de mi aplicación para poder ejecutarla en mi docker en mi contenedor entonces esperemos un poco mientras va cargando vamos siguiendo aquí ¿qué dice? y básicamente él nos menciona que tenemos que asignarle un tag ¿cierto? a este de de esta de este nombre app 2.last a algo que va a estar en mi o si en mi repositorio de o si hay ¿ok? entonces en este caso esperamos un poco que él termine de generar la imagen esta partecita básicamente nos está indicando que no encontró ninguna vulnerabilidad y adicional nos está diciendo que hay una versión pero pues esta partecita no hay problema con eso en este caso nos dice que listo mi aplicación fue totalmente ejecutada entonces mi imagen fue totalmente generada ¿cierto? ahora voy a ejecutar esta segunda parte el docker tag le doy enter ah bueno aquí ¿qué va a pasar? y aquí me salteo un poco los pasos miren lo siguiente copio y pego acá él nos está diciendo ok usted tiene que cambiar esta parte el region key que nos indica acá cambia el region key ¿cierto? a la referencia de su región compuesto por tres letras y cambie el tenant cinem space por el que copiamos anteriormente entonces por eso a mí me salió error si ustedes no lo han ejecutado es porque tenemos que hacer un paso adicional y es que nos vayamos a esta tabla de referencia y de acuerdo a la región que nosotros utilicemos tenemos que cambiar tanto esta sección como esta parte que esta información ya la tenemos entonces aquí en la documentación de Oracle de acuerdo a la región que yo estoy utilizando él me va a asignar una llave de región o una region key y en este caso como yo estoy utilizando Ashburn como mi región principal yo tengo que adicionar esta sección entonces esta sección son las letras I, A y D entonces yo vengo acá en region key y voy a agregar el I, A y D y el tenancy namespace voy a modificarlo por el que yo copié en el paso anterior que es este en mi caso voy a modificar esta parte y ahora sí me va a generar o me va a dejar ejecutar el comando de Docker Tag entonces voy a pegarlo acá y efectivamente ahí ya funcionó ok entonces con eso ya terminamos el paso ahora el paso cuatro en este punto es necesario actualizar el build image tool del repositorio y para esto necesitamos primero obtener un token de autenticación que nos permitirá ejecutar los comandos de Docker conectados hacia mi OSI registry entonces en la consola volvemos al profile button y en la parte derecha le damos en la primera opción básicamente este es el nombre de mi perfil y después nos vamos a la parte de recursos y voy a generar mi llave de autenticación o mi token básicamente entonces volviendo a la consola voy a minimizar acá vuelvo a darle en profile le hago clic aquí en mi perfil bajo un poco y en la parte de recursos voy a la parte que dice out tokens y en este caso genero un token generate token en este caso nos dice que le demos una descripción en este caso utilizar esta misma voy a colocarle docker ft cierto entonces en docker ft ya lo ingresé ahí como descripción le voy a dar acá en generate token él nos dice que este fue el token generado le voy a dar en copiar voy a pegarla acá en mi documento de útiles y le voy a dar en close y aquí básicamente se visualiza cuál fue el token que yo generé listo ahí nos indica eso nos está indicando eso mismo el laboratorio ahora nos dice vayámonos a cloud shell cierto y ejecutemos el docker login reemplazando el tenancy namespace cierto con el email y el region key entonces vamos a copiar todo esto entonces voy a pegarlo acá y él nos indica ok docker login menos u es el usuario entonces en este caso el tenancy namespace sigue siendo este que estamos utilizando constantemente cierto oracle identity cloud service y acá agregamos el correo con el que ustedes están loggeados en este momento en este caso el mío es jorge.mosquera arroba oracle y el region key como les dije en el punto anterior es básicamente el la key de la región que básicamente están utilizando actualmente entonces en este caso lo que voy a hacer es loggearme a mi servicio de osir básicamente mi repositorio en cloud para poder hacerle el pull a mí a la imagen que acaba de generar cierto el push entonces vengo acá sin embargo sigamos el laboratorio cierto entonces voy a copiar aquí mi docker login vuelvo a mi cloud shop le voy a acá en pegar le doy a enter y él me está pidiendo un password en nuestro caso el password es el token que generamos que acabamos de generar cierto le doy a dar aquí en paste y básicamente él me dijo ok George ya estás loggeado a tu repositorio en OCI listo aquí básicamente nos arroja ciertas recomendaciones pero en este caso nos está diciendo que el loggeo fue exitoso listo entonces acá nos dice el password ejecutado pues digamos que básicamente solicitado es básicamente el token cierto y aquí vamos a darle un docker push cierto para hacerle un push de nuestra imagen a nuestro repositorio en OCI entonces voy a copiar ese comando que nos indica nos dice que cambiemos el region key ya me la hace de memoria y AD para mi caso cierto porque utilicé Ashburn si ustedes no escogieron Ashburn recuerden esta pantalla y aquí nos indica cuál es la región cuál es el key de esa región ok entonces ok también tenemos que cambiar entonces el tenancy namespace que en mi caso es este voy a copiarlo acá y simplemente copio esta parte vayámonos al laboratorio que más nos indica simplemente nos dice que ejecutemos el docker push tal y él va a ejecutar una serie de actividades y le voy a dar clic básicamente que estoy haciendo la imagen que está en cloud la imagen de mi docker está en cloud la estoy subiendo le estoy haciendo un push a mi repositorio en OCI ok básicamente aún no nos hemos salido a un Jenkins o no nos hemos salido a un a un github adicional a la primera parte porque de ahora todo lo vamos a manejar en OCI esa es la propuesta que nosotros les tenemos a ustedes para que básicamente no piensen en servicios aislados a los que nosotros les presentamos sin embargo pues siempre está la opción pero en el laboratorio vamos a hacer uso tanto del repositorio de OCI como del servicio de OCAE para pues todo el tema de gestión de Kubernetes ok esperamos un poco que termine de hacerle un push a ese a ese archivito listo ahí básicamente nos generó que la nuestra imagen ya fue alojada en nuestro repositorio cierto y aquí es básicamente detalla lo que les acabé de indicar ahora vamos a ejecutar el quinto paso que es acceda al clúster de Kubernetes que también se fue aprovisionado con el Terraform y quiero mostrárselos aquí rápidamente entonces si minimizamos aquí un poco esto nos vamos a la parte de developer service y venimos acá y le damos a Kubernetes cluster OK ustedes ya deben de tener creado este clúster que se llama DevOps cierto y que básicamente nos muestra cuáles son los nodos que básicamente estamos utilizando en este caso tenemos un pool cierto pool 1 que tiene tres nodos en donde se va a ejecutar nuestra aplicación esto ya tienen que tenerlo ustedes creado OK listo entonces bueno aquí nos indica que nos vayamos al menú hamburguesa developer service section y básicamente ir a Kubernetes cluster esto lo acabamos de hacer ya les acabé de indicar esta parte y ahora nos dice que tenemos que acceder a nuestro cluster entonces volviendo aquí a la sección donde tengo mi cluster de Kubernetes voy a darle click en el botón de access cluster aquí nos indica que en la consola de Cloud Shell le damos en Lodge Cloud Shell si ustedes le dan click acá él simplemente la va a maximizar porque yo ya la tenía abierta cierto y vamos a darle copia al cube copiar a esta parte a esta franja que nos indica acá y esto básicamente lo que hace es que podamos utilizar el comando de kubeconfig cierto para poder comunicarnos pues básicamente con todos los servicios relacionados a mi Kubernetes entonces en este caso voy a bajar un poco acá voy a copiar esta parte cierto voy a maximizar mi Cloud Shell aquí nos indica básicamente eso cierto y él nos dice acá que es lo que va a pasar este comando configura el cubeconfig files and saves cierto con un default name en el en esta ruta cierto y este nombre y esta ruta aseguran que el cubeconfig file es asequible desde el cubectl corriendo en Cloud Shell listo entonces básicamente voy a copiar y pegar ya lo copié y voy a pegar esta parte esperemos un poco y él listo él ya ejecutó el comando correctamente y ahora nos dice en este tercer paso nos dice chequee que el cubectl está conectado al clúster a través de ese comando cubectl get nodes voy a darle acá en paste y básicamente él nos muestra lo que les mostré hace un rato en este momento tengo tres nodos cierto ejecutándose en mi en mi consola de Kubernetes o básicamente alineados o enlazados a mi a mi a mi orquestador cierto y básicamente en estos tres nodos yo voy a desplegar mi aplicación cierto entonces en este caso ahora nos dice que tenemos que crear un secreto para que el Docker image que pueda ser utilizado desde la Docker image que tengo en mi repositorio de OCR cierto entonces lo que voy a hacer es que voy a utilizar este comando voy a darle en copy voy a trasladarlo a mi notepad y voy a recorrerlo ok entonces él me dice que a través de la utilidad cubectl voy a crear un secreto cierto que se encuentra en mi Docker registry cierto que es OCR cierto y aquí voy a generar el Docker server que está en esta parte que básicamente es mi repositorio en este caso voy a cambiar el region key que es IAT para mi caso y el Docker username voy a modificar entonces acá esto acá lo está indicando básicamente cambias el region key en mi caso es IAT el tenancy namespace cierto voy a cambiarlo por este de aquí tenancy namespace lo cambié por acá y aquí el OC username está en el formato tal cierto entonces toda esta parte de OC username tengo que agregarle esta primera parte cierto cambio esta parte y voy a agregarle mi correo con el que estoy logueado a mi teno cierto y ahora nos dice que en el Docker password utilice básicamente el token en este caso este es mi token lo ubico aquí y el Docker email pues básicamente el email que yo estoy utilizando entonces en este caso voy a copiar esto y voy a pegarlo aquí listo qué más nos dice el laboratorio después del cambio inserte esto en CloudShot y ejecutelo cierto entonces voy a darle a copiar voy a volverme a mi CloudShot voy a pegarlo acá y si todo salió bien me tienen que arrojar que el secreto ha sido creado correctamente entonces básicamente voy a darle aquí a que me muestre darle un get a mis secretos y en este caso nos tiene que listar los secretos que ya están creados en mi cuenta entonces en este caso tengo un secreto por defecto cierto y un secreto que lleva 15 segundos básicamente fue el que acabamos de crear que le llamamos o si o sir básicamente listo entonces aquí nos muestra que deberíamos de tener básicamente eso en el siguiente paso nos dice aplique el manifiesto de Kubernetes ¿cierto? es JSON o Gmail ¿cierto? este manifiesto especifica el estado deseado ¿cierto? de nuestros objetos en Kubernetes y mantienen digamos la aplicación de este manifiesto básicamente es como el que me controla el estado de los objetos en Kubernetes ¿ok? entonces lo que vamos a hacer es configurar ese manifiesto ¿cierto? nos vamos a ir a esta ruta que nos indica la share que es básicamente el home de mi usuario en mi cloud show en este caso es mi home del usuario Jorge Mosque ¿sí? y vamos a vamos a editar un archivo que se llama app.gmail ¿cierto? ese archivito pues no existe es nuevo voy a pegarlo acá y él nos indica que dentro del editor de BIM presionar la tecla I pues para entrar en modo inserción o escritora ¿cierto? y que ahora vamos a editar de tu escogencia ¿cierto? copiar y pegar este texto abajo entonces voy a copiarlo voy a abrir mi notepad voy a abrir otra pestaña y lo voy a pegar acá entonces básicamente él tiene dos partes uno en donde voy a desplegar mi imagen ¿cierto? la imagen en mis WordCats notes ¿cierto? y básicamente voy a asignarle el puerto 80 para visualizar mi aplicación web y tiene también otro tipo de implementación que es el de service que en este caso voy a utilizar Kubernetes como una especie de infraestructura como código en donde voy a decirle que quiero implementar un balanceador de carga ¿listo? en este cargo el balanceador es el que me va a enrutar las peticiones básicamente de mi aplicación hacia los diferentes nodos y básicamente tener un ambiente de alta disponibilidad de mi aplicación obviamente contenerizada utilizando Kubernetes y pues aquí le asigno que el puerto por defecto o el puerto en el que va a escuchar mi balanceador es el puerto 80 ¿ok? entonces devolvámonos un poco acá básicamente pues indica un poco lo que les acabé mencionar y él nos dice que recuerde reemplazar estas dos secciones la parte del tenancy namespace y la parte de la imagen o el tag el image tag ¿no? entonces bueno aquí entre el tenancy namespace vuelvo aquí voy a cambiar esta parte el tenancy namespace momento 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 sí es este es este de acá ¿cierto? y aquí en la image tag vamos a ver cómo queda voy a agregarle el app dos punto latest ¿cierto? entonces en este caso app dos punto latest entonces last test al momento voy a copiar lo mejor de acá es este es simplemente quitarle la S listo y ¿qué más debemos de cambiar? ah bueno aquí nos dice que la imagen que utilice que fue el secreto que utilice que fue el que acabamos de crear fue el que se llama OSIR ¿cierto? y básicamente él tiene que verse de esta manera entonces voy a copiar esta parte voy a ir a mi cloud ya está en modo inserción darle pegar voy a darle aquí un identación es que dos puntos WQ admiración listo ahí ya con eso realicé la creación del manifiesto de mi aplicación para Kubernetes ¿cierto? y aquí en esta parte en en esta segunda parte voy a generar la la aplicación ¿sí? o sea digamos que el manifiesto es como la la ruta para poder generar mi mi implementación de mi aplicación en los nuevos de mis contenedores ¿ok? entonces lo que voy a hacer es darle aquí en este comando venir aquí a kubectl create menos f utilizando este file que fue el que acabamos de crear ¿cierto? y básicamente él nos dijo ok yo creé la aplicación tal ¿cierto? y el servicio tal básicamente él creó esta aplicación y me generó mi balanceador de carga ¿ok? entonces devolviéndonos acá un poco al paso número 8 dice que nuestra aplicación ya está implementada ya se encuentra disponible y ahora la podemos acceder desde un browser pero entonces voy a hacer lo siguiente antes voy a validar los servicios que yo tengo en kubernet ¿cierto? con el kubectl get services y él entonces nos indica dos cosas uno es básicamente el servicio como tal ¿cierto? el clúster el servicio clúster y el otro es el servicio que acabé de crear que acabamos de crear del load balancer que es el que me va a servir para yo poder ingresar a mi aplicación en este caso nos dice que debemos de crear o de generar la o de utilizar básicamente la IP externa ¿sí? que nos está o nos debe arrojar nuestro servicio en este caso está en pending porque se tarda un poco voy a volver a darle en el kubectl get services y él ya nos dice que mi aplicación está sobre esta sobre esta IP pública voy a mostrarles lo siguiente y es que aquí en mi aplicación un momento aquí voy a minimizar un poco aquí en mi consola de Oracle yo puedo ir a networking voy a ir al apartado de los balancers y básicamente este este balanceador fue el que básicamente acabamos de crear ¿cierto? entonces en este caso este balanceador fue el que me creó la el manifiesto de Kubernetes ¿ok? entonces en este caso esperemos un poco a que el balanceador termine de ejecutarse correctamente y como nos indicaba tenemos que escoger esta esta IP para poder llegar a nuestra aplicación entonces vuelvo aquí voy a maximizar aquí un poco voy a copiar esta voy a copiar y voy a darle aquí a mi aplicación entonces miren efectivamente haciendo uso de la IP de mi balanceador mi aplicación ya está totalmente disponible ustedes dirán Jorge ¿y qué puede hacer esa aplicación? más adelante lo sabrán ¿qué pasa? esto es solamente el frontend es decir tanto este botón como este de acá arriba no funcionan es solamente frontend no hay un back todavía sin embargo si llegaron hasta este punto ya están totalmente al día porque básicamente esa era la intención de este laboratorio vayámonos un momento a nuestro laboratorio aquí nos está evidenciando que efectivamente nos está mostrando lo mismo ¿cierto? y aquí nos está felicitando y yo también los felicito a ustedes porque efectivamente han creado por primera vez su aplicación web en OCI haciendo uso del repositorio de OCI ¿cierto? también haciendo uso de todo este concepto de contenerización y de Kubernetes y básicamente lo disponibilizaron a través de un balanceador de carga entonces efectivamente equipo y todos los asistentes hasta este momento yo los acompaño sin embargo ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!